Bueno, Jimmy Oh, por esa mamada Vamos a pasar por esa mamada, wey Oh, bicho Jimmy Ah, ya vi como se abre paracaídas Jimmy, prepárate He estado, Jimmy Ay, wey, he estado, Jimmy, wey Oh, perra Aunque puede saltar, perra Oh, mira No, ya se mató No, Jimmy Ah, se levanta el puto Claro Oh No sé qué acabo de hacer No Oh, no mames No Pata, madre No, Jimmy No, Jimmy No mames No, Jimmy No, Jimmy No, no mames No se hacer pinchar porque soy un macho Hess estas haciendo pecado la nieve Vada antes el que esta gjorde allí echado como el escrituró stay注意 Vamos, saldás por aquí, ¿qué pedo Jimmy? ¡Aaah, huevo! ¡No mames, salió mal! ¡Pero yo me pago el cámara, ahí está él! ¡Eh, por aquí saltamos, ¿qué pedo Jimmy? ¡No mames! ¡Aca! ¡Aaah, huevo! ¡No se le da la de Jimmy! ¡Aaah, se murió! ¡No, ¿pa' qué salió? ¡¿Qué es esta cabana? ¡Aca! ¡No se le da la de Jimmy! ¡Aca! ¡No se le da la de Jimmy! ¡No se le da la de Jimmy! ¡Oh! ¡Ay, huevo! ¡A ver! ¡Ay, che Jimmy! ¡No te mueras, cabrón! ¡No, güey! ¡Aaah, minche, ya te mataste la verga! ¡Ay, Jasper! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gimmy! ¡Ay, huevo! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡No mames! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Casi te desnucas! ¡No, pendejo! ¡No! ¡Párate, párate esto! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! No, a ver Así, nada más corriendo Ah, caspera Ah, huevo, salto Cuando estés ahí Sueltas esto, mamá Y saltos con madre Salto, salto Salto, a huevo No mames, voy a competir Estoy compitiendo No mames No, huevo No, ya te muriste, huevo Jimmy Era una buena persona Pero con el tiempo No, ahí, ahí está No, no, Jimmy Por acá, huevo Oh, pinche Jimmy, stop No, no, no No, no, no Ya te moriré Ya, ya me ha valido verga No hay que verga No hay que verga No hay que verga No hay que verga Saca, arrecate a la verga ¡Ya, wey! ¡Ya, wey! ¡No mames! ¡Pinze, dime! ¡Está bueno! ¡Pinche, Jimmy! ¡Dame de la verga! ¡No mames! ¡No, pendejo! ¡No, no, no, Jimmy! ¡Me costó subir! Ok, Jimmy ¿Listo para bajar como de un pendejo? ¡Listo! ¡No mames! ¡Ay no! ¡No! ¡Me falta agarrar práctica! ¡Qué, enchequete el directo! Ok, ahora se cubre, está bien verga ¡No, wey! ¡Ay, pinche, Jimmy! ¡Me necesita algo! ¡No, wey! ¡Pinche, Jimmy! ¡Pendejo! ¡No, wey! ¡No, Jimmy! ¡Ay, wey! ¡Jimmy! ¡Eras muy buena persona! ¿Por qué tenías que morir? ¡Ah, sí! ¡Viene el gol! ¡Te mata el corazón! ¡Uno, wey! ¡Ya se! ¡No! ¡Oh, pinche, Jimmy! ¡No, no! ¡Ya se nos mató! ¡Párate, pendejo! ¡No, pinche, Jimmy! ¡Ahí está! ¡No! ¡Ahí está, ahí está! ¡Jimmy! ¡Que no te mueres! ¡Ahí está, Jimmy! ¡Oh! ¡Se mamó, Jimmy! ¡Eh, no mami! ¡Ya se morí! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Agárra, murmura por acá! ¡No! ¡No, acá, por acá! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Párate, párate! ¡No! ¡Párate, wey! ¡Párate! ¡No mames, wey! ¡No, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Llega a la fin pinche mata con estilo! ¡No, pendejo! ¡Ahí, me voy! ¡Oh, buena, Jimmy! y va esta mamada a la madre mi confrano hermano y todo el pedo a la madre a la madre gracias no mames me voy a subir a donde me he empezado no we no quiero aparecer donde había muerto donde casi me rompo el hocico hasta nivel 10 no quiero estar ahí wey no quiero estar ahí wey a ver verga no tengo ni muy buena idea que esta mamada dime que puedo ahí patinar y todo el pedo quiero descalabrar a jim unas cuantas veces porque por algo el titulo es jimmy se muere por una mamada es jimmy se muere por una mamada es jimmy se muere a verga la mamada es jimmy se muere mames no 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 ni 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 Ah, hombre, Raúl, p*** Como tu coño canal, de puras fotos La verga Eh, no, coño Jimmy, se va a morir No, m*** Perdóname, Jimmy No, ¿dónde puedo aparecer? ¿Dónde puedo ir? ¿Ahí puedo aparecer? No, 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 no No, 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 no ¡Pues no que es hielo! ¡Y vale verga! ¡Ah! ¡No mames! ¡Están trolleando! ¡Eh! ¡Ya quiero aquí estar! ¡Ya culero! ¡No me siento que tengo que escalar! ¡Ah! ¡Ya we! ¡Esa es mamón we! ¡Ah! ¡Mira! ¡Andale! ¡Aquí era donde se me pudo de transportar! ¡Verdad! ¡Dime que! ¡Dime que sí puto! ¡Nivel 14! ¡Ah! ¡Me vale verga! ¡Yo solo quiero estar en esta montaña! ¡Ah! ¡Huevo! ¡Oh! ¡Hola Jimmy! ¡No! ¡Para otro lado pendejo! ¡No! ¡No! ¡Ya empezamos mal Jimmy! ¡Ay we! ¡No! ¡Ella se murió este pendejo bien nomás! ¡Verga! ¡Ay! ¡Esto es online! ¡No mames! ¡Ya va yo! ¡Ya va yo verga! ¡Salta! ¡Salta! ¡No! ¡No mames! ¡Por algo voy a morir a la verga! ¡Ya la verga! ¡Yo tomo tacos! ¡Miren! ¡Ya la verga! ¡Ya la verga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira bien pelando! ¡Ay puto! ¡No! ¡Jimmy! ¡Ah qué pendejo! No sabes que puedes agarrar tacos, en serio No mames, aquí no era No, Jimmy ¿Dónde? Eh, háblale a Rinaldo No sé que ya se conecta el puto Según que ya se ha conectado Porque sus jefes ya se fueron ¡Árdele, güey! ¡Pinche Jimmy! ¡Te has morido! ¡Pole gato, pole gato, pole gato! ¡Ah, pinche Jimmy! ¡Oh, pinche Jimmy se mató! ¡Jimmy! ¡Oh, pinche Jimmy! ¡Ah, pinche Jimmy! ¡Ah, pinche Jimmy! ¡Ay, güey! A ver ¡No, espérate, güey! ¡Frena, frena! ¡Qué deportes puedo hacer! Me vale verga Yo no quiero esta mamada ¡No! ¿Qué pedo? ¿Por qué me puse esta mamada? ¿Qué pedo? Yo quiero a mis patines, no a esta mamada ¡Wey! ¡Wey! ¡Ajas, perra! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Pinche Jimmy! ¡No! ¡Vas a volver a ese pendejo! ¡Ah! ¡Has, perro! ¡Mira, Inchim! ¡Me va a reverso y todo el pedo! ¡Ah! ¡Ándale, güey! A ver, nada con esta mamada ¿Qué es esta mamada? ¡Ah, chinga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Es puro pedo! A ver Yo Voy a subirme A esta No mames Tengo que subir manualmente No mames, como en verga ¿Dónde era? ¿Dónde era donde me tiré un paracaídas al inicio? Es que me tiré un paracaídas al inicio bien vergas Pero yo no me acuerdo dónde era No mames, que por ser pinche nivel bajo no me van a dejar estas mamadas No, que bien, llame la rey gorda No, que bien, llame la rey gorda ¡No, que bien, llame la rey gorda! No, que bien, llame la rey me ah no 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 cuando una no la los que tengo que hacer no no ahí Ahí está, ahí está, ahí está Síguile, no El jet Oh, soy pinche Superman Kevin, no mames Soy pinche Superman Me la pelan Mi objetivo no vale verga Soy Superman Ay, que Superman Me la pelan Pinche Radio Naka, no mames Ahorita he quitó la pinche radio De esa chingadera Oh, ahora No, 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 era broma No Estamos en la B Acción Turbo Me la pelan todos No Oh Yo soy inmortal Ah Jimmy Responde Jimmy Jimmy Oh Marvelous Tenta Man Tenta No Tenta Total Tenta Tenta Tipo Tenta 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 no jimmy llegaste la cima pero moriste vamo jimmy vamoos pinche jimmy porque tenias que dejar el spawn aqui pendejo no mames mande ah wey el juego se las mueve si no es a las nueve conto y cruz azul y le va a preguntar a mi jefe si esta seguro que quiere ir porque el chico ya tengo un putazo hueva no muerco 3 al rinaldo no muerco 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 chingas, madre eh, que hago ahora? se me trabo eh, no mames bueno, estoy picando cualquier botón y no mames no me pasa que voy a terminar el directo vamos a chingarse un mal directo